Hace poco Audi nos invitó a Düsseldorf para enseñarnos cómo funcionaba su primer sistema de conducción autónoma en autopista, el Audi AI Piloted Driving. Hicimos un vídeo relativamente interesante que podéis ver aquí y los comentarios en las redes sociales fueron los previsibles. Eso un Tesla lo hace con la chorra. De manera que para comprobar si es verdad o no, hemos conseguido un Tesla Model X con Autopilot 2.0. Funciona mejor que el sistema que tiene Mercedes, funciona mejor que el sistema que tiene Audi y funciona bastante mejor que el sistema que tiene BMW. Sin embargo, existe una diferencia entre este Autopilot 2.0 y el sistema que nos enseñaron en Alemania. Este Autopilot 2.0 es un sistema de nivel 2. ¿Qué significa eso? Que es un sistema que asiste al conductor, pero el conductor es responsable en todo momento de la conducción del vehículo. Este sistema es capaz de mover el volante y de frenar y acelerar para mantener el coche en su carril, incluso en curvas muy cerradas, como vamos a ver ahora. Pero el conductor es el responsable en todo momento de la conducción. El sistema que nos enseñó Audi en Düsseldorf es un sistema de nivel 3, que de hecho ni siquiera se vende actualmente porque es ilegal. ¿Qué es un sistema de nivel 3? Es un sistema en el que, en ciertas condiciones, el conductor no es responsable de la conducción. En ciertas condiciones, en ese coche, Audi es el responsable de todo lo que ocurra. Y esa es la diferencia radical entre un sistema de nivel 2, en el que el conductor siempre está al volante, y un sistema de nivel 3, de conducción condicionada, en la que el conductor, de vez en cuando, puede dejar de estar al volante y dedicarse a otras cosas. Pero antes de subirnos en el coche, para probar el sistema, vamos a ver algo fundamental en cualquier sistema de asistencia a la conducción. Y es el tipo de sensores que necesita para funcionar. En el caso de este Tesla, la mayor parte de las funciones funcionan mediante cámaras. Aquí tenemos una cámara gran angular, debajo del retrovisor, aquí en la aleta, tenemos otra cámara gran angular. En el parabrisas llevamos más cámaras, una de largo alcance y otra angular, y además en la parrilla delantera, que no os la puedo mostrar porque va detrás de un plástico, llevamos un radar de largo alcance. Algunos pueden decir, este conjunto de sensores es mucho más sofisticado que el que utiliza Audi en aquella demostración. Otros pueden pensar que es un conjunto de sensores no tan sofisticado porque las cámaras no son tan fiables. Lo que sí os aseguro es que tanto en este Tesla como en ese Audi, toda la información de todos estos sensores va al mismo sitio, a una caja muy similar, la ZFAS, la llaman los señores de Audi, que tiene un chip NVIDIA Tegra que se dedica a procesar toda esa información para llegar a conclusiones sobre cómo debe conducir. De manera que, de entrada, el Autopilot 2.0 de Tesla no es tan distinto de lo que nos ha enseñado Audi y la promesa que nos ha hecho Tesla es que si tú te lo compras con la versión más sofisticada del sistema, poco a poco irá incorporando funciones hasta convertirse en un sistema de nivel 3, de nivel 4 o incluso de nivel 5, porque el hardware para hacerlo ya lo trae incorporado. Para el propósito de esta demostración no voy a poner las manos en el volante para que veáis que está conduciendo el coche solo, pero las voy a mantener aquí porque esto es un nivel 2 y el conductor debe estar siempre preparado para intervenir. Esto que estamos haciendo ahora es un ejercicio muy sencillo, estamos siguiendo una línea de carril con un coche delante, estamos manteniendo la distancia y estamos manteniendo la velocidad. Para cambiar de carril lo único que tengo que hacer es tener las manos en el volante, porque para eso sí que las tengo que tener, comprobar que no viene nadie por ese carril y accionar el intermitente hasta que se vea una línea discontinua en la instrumentación. Y estoy realizando un cambio automático de carril. Quito el intermitente, él ha comprobado que no vienen coches por detrás y me ha dejado cambiar de carril. Mercedes es capaz de hacer esto, BMW es capaz de hacer esto, pero ni Mercedes ni BMW ni Audi automáticamente son capaces de seguir los carriles con la perfección con la que funciona el autopilot de Tesla actualmente. Obviamente existe el riesgo de decir, bueno, pues ahora viene una curva más pronunciada, pues voy a dejar de conducir, me voy a poner así. Y eso significa que puede haber accidentes por mal uso del sistema. Se me está metiendo una furgoneta y yo no estoy frenando. Ha reaccionado muy bien ante la furgoneta. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a volver a activar la dirección automática. El control de crucero automático siempre está activo, nunca lo he desactivado. Y le voy a decir a Pablo, que es mi compañero que va detrás en un Ibiza, que se meta entre yo y la furgoneta de manera brusca. Este es el problema con este tipo de sistemas. ¿Habéis visto? Sí, ha estado un poquito cerca. Este es el problema con este... No, he frenado yo. Este es el problema con este tipo de sistemas de nivel 2. Y esta es la diferencia con este sistema y el sistema de Audi. Audi lleva un escáner láser ahí delante que ve perfectamente cuando ocurren estas cosas y es capaz de pegar un frenazo brusco. En esa situación, si yo no hubiera frenado, no puedo jurarlo, pero estoy razonablemente seguro de que habría colisionado contra ese SEAT. Y lo que vamos a hacer durante el resto del trayecto es demostraros lo bien que funciona cuando la gente no conduce de forma tan agresiva. He activado la dirección automática, voy a dejar las manos por aquí y vamos a ver si somos capaces de hacernos la M30 entera sin quitar, sin tener que tocar el volante. Y como esto va a ser un proceso muy largo... Llevo hablando un buen rato y no estoy conduciendo. Esta es una situación mucho más terrible. Hay poca luz, estamos en un túnel, hay paredes, los coches van mucho más pegados y sin embargo yo voy por este carril perfectamente. Por ejemplo, comparado con el resto de los fabricantes, con lo que vende el resto de los fabricantes, lo que está haciendo ahora es prodigioso. Un Mercedes, que es el mejor que hay en el mercado después de este Tesla, habría sido totalmente incapaz de coger automáticamente esa curva. Me está pidiendo que ponga de vez en cuando las manos en el volante, que deje de trolearle. Entonces, yo comprendo que en internet hay muchos vídeos del autopilot de Tesla en carreteras norteamericanas y normalmente en vías sencillas. Y hemos querido hacer este vídeo para que veáis lo bien que funciona en tráfico complicado, con coches que se cruzan de izquierda a derecha, con cambios de iluminación, con curvas, etcétera, etcétera. De manera que la pregunta era, ¿funciona bien el sistema Autopilot 2.0 de Tesla? Y la respuesta es, funciona extraordinariamente bien. Funciona mejor que los sistemas de asistencia a la conducción de todos los demás fabricantes del mundo. Ahora, si la pregunta que nos hacemos es si este sistema es mejor que el Audi AI Piloted Driving que nos enseñó Audi en Düsseldorf, la respuesta es que no, no es mejor, son distintos. Esto es un sistema de nivel 2 que ayuda al conductor a conducir y le ayuda muchísimo. Si te empeñas puedes hacer el 50% de los kilómetros sin prácticamente poner las manos en el volante. Pero no es un sistema de nivel 3 como el de Audi, no es un sistema en el que puedas soltar las manos del volante y dejar de prestar atención a la conducción mientras el coche se encarga de todo. Al menos no lo es por ahora. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra demostración del sistema Autopilot 2.0 de Tesla en un Model X 100D. Espero que os haya gustado este vídeo y si queréis ver más vídeos como este, no os olvidéis de suscribiros. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.